¿Cómo se sabe mi senso? Al grito de «Solución, solución, no queremos represión», un grupo de profesores y trabajadores de la salud irrumpieron la primera entrega del bastón de mando a un presidente de la república en el estado que apanecó, a fin de que López Obrador resuelva el pago de nóminas que no se ha realizado desde hace cuatro años. Lee también, Manuel Velasco deja a tiapas endeudado y con obras a medias, minuta tras minuta firmada, pero no nos han pagado nada, queremos solución. Exigimos al presidente que nos paguen, por favor, queremos solución, dijo uno de los manifestantes que treparon las rejas del congreso local. De inmediato, cuerpos de la policía estatal acudieron al lugar para replegarlos a los profesores quienes se rehusaban a retirarse de la entrada principal del recinto legislativo y aventaban algunos objetos al aire, en respuesta a la presencia de los cuerpos policíacos. El presidente de la república junto con el IA gobernador Escandón Cadenas se retiraron del lugar, ya que el tabasqueño presidirá la presentación del Plan Nacional de Energía Eléctrica a las 4 de la tarde horas en la central hidroeléctrica de Malpaso. Emilio Ramón Ramírez Guzmán, indígena sol, entregó el bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón como símbolo de respeto y, para que el futuro y la grandeza de Tiapas fructific, la intención es que le damos la legalidad del estado de Tiapas el inicio de la cuarta transformación de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestro gobernador Rutilio Escandón. Cadenas, aquí en nuestro estado de Tiapas también somos mexicanos, no más indígenas que se sientan extranjeros en su propia tierra, dijo el líder de las 12 etnias de los pueblos indígenas del estado, Choles, Choques, Seltales, Xochiles, Mochos, Mames, Tojolobales, Lacandones, Cacchiqueles, Chujescan y Ovales y Jacaltecos. Chau.